Bienvenidos a Fauna Indoor. En el vídeo de hoy os voy a contar la historia de mi canario de gorrión y del trágico accidente que sufrió. ¡Vamos allá! Los culpables de este accidente fueron los agapornis. Y digo agapornis en general porque no sé cuál fue el que le picó, no lo vi, pero sospecho de uno pero como no lo sé exactamente pues digamos que agapornis en general. Estos pajaritos que venden como el pájaro del amor, todo cariño y dulzura, son pájaros muy territoriales y que pueden llegar a ser muy peligrosos para otros pájaros. Los agapornis se escaparon ya que tienen una gran facilidad para ello y siempre que se escapan se posan por las demás jaulas y no suele haber problemas con pájaros como los diamantes de goul por ejemplo que son pájaros que se asustan y que se alejan de los agapornis cuando éstos se acercan a su jaula. Pero en el caso de los canarios que son aves territoriales también, pues cuando los agapornis se posaron en su jaula, gorrión el canario se acercó para echarlos. Pero claro, los agapornis son más grandes y fuertes y tiene un pico que al picar una patita de las de un pájaro como un canario o cualquiera similar, son patitas muy frágiles que se rompen con mucha facilidad. Entonces al picarle le hicieron una buena avería. Los tres dedos de delante se necrosaron y tuvieron que amputárselos. Lo llevamos al veterinario y le cortaron esos dedos y la única buena noticia que había en todo esto era que el dedo opositor, el dedo que queda hacia atrás, tenía alguna esperanza de salvarse. Le pusieron una medicación, le vendaron esa pata y tuvimos que llevarle a revisión cada poco tiempo, hacerle curas y la buena noticia es que ese dedo finalmente se salvó. A partir de aquí lo que tuvimos que hacer fue realizar, bueno primero tenerlo vendado un tiempo para que cicatrizase y una vez que cicatrizó y le quitaron el vendaje tuvimos que realizarle una rehabilitación a gorrión en la cual yo todos los días tenía que cogerlo y moverle ese dedo hacia los lados, hacia atrás, en círculos, masajearlo para que la sangre circulara, para que ganara elasticidad y para que pudiera ir ganando movilidad en ese dedo ya que como veis ahí el dedo se le quedó hacia delante, la piel al cicatrizar quedó más corta, quedó menos elástica y esa piel tiró del dedo hacia delante y no se le daba para atrás, entonces por eso tuvimos que hacerle esa rehabilitación. El problema es que quedó muy poquito espacio en ese muñoncito, quedó muy poca piel, entonces no tenía suficiente superficie para darle hacia atrás el dedo y que pudiera apoyarlo hacia atrás, pero gorrión se las apaña bien apoyándolo hacia delante. La piel tanto de delante como de detrás del dedo, ninguna de las dos estaba hecha para apoyar, entonces la piel iba a sufrir rozaduras y podría tener complicaciones al apoyarse en los palos. Por este motivo le hemos tenido que hacer unas fundas que se pueden quitar, lavar y volver a poner para que esas perchas queden acolchadas y la piel no se resienta tanto. Aún así todavía tenemos que vigilarle, ver qué tal está esa piel de las patas para que no tenga ninguna complicación, de vez en cuando lo cojo, le echo alguna pomada, algo para esa piel, aunque de momento parece que va bien, que no tiene complicación. Como podéis ver, gorrión se apoya bien en las perchas, tiene buen equilibrio, está activo, está contento, revoloteando uno para el otro, canta, come sin ningún problema. Así que por fortuna puede tener una buena calidad de vida, que esto era lo que buscábamos. Así que nada, esta es la historia de gorrión y ahí podéis ver cómo está actualmente, con su dedito para adelante, pero apoyándose bien en las perchas. Así que no se ha acabado del todo la historia, pero ya podemos decir que gorrión ha sobrevivido al ataque de los japornis, que se ha recuperado bien dentro de lo que cabe, que podría haber sido mucho peor, que como reflexión os digo, incluso aunque os preocupéis de los animales, incluso aunque los cuidéis y estéis pendientes de ellos, a veces surgen accidentes, y aunque sea un pequeño pajarito, tenemos que ser conscientes de que vamos a tener que llevarle al veterinario, que va a llevar un gasto. Yo me he gastado una cantidad de dinero, no os voy a decir cuál, pero a cada uno, el veterinario que tengáis, os cobrará por examinarlo, os cobrará la consulta, os cobrará cada, en este caso, cada revisión que he tenido que ir a hacer, de cada cura, que yo tenía que ir al principio cada dos días, después tenía que ir cada semana. Entonces, es un dinero que por poco que sea, al final es una cantidad que hay gente que no se la quiere gastar en un pájaro, o en un hámster, o en un animalito pequeño, y realmente tienen el mismo derecho ellos que un perro o que un gato, y a veces parece que solo les proporcionamos la atención veterinaria o nos gastamos el dinero en el veterinario cuando se trata de un perro o de un gato, y un pajarito de estos también, también se puede poner malos, también pueden tener accidentes, y si queremos salvar su vida, también tenemos que ir al veterinario. Así que, cuando queréis tener un canario, un agapornis, un hámster, cualquier otro animal que no sea un gato o un perro, sabéis que también puede pasar que lo tengáis que llevar al veterinario, y si no estáis dispuestos a ello, no lo tengáis. También como advertencia, para los que tengáis agapornis con otros pájaros, deciros que los agapornis son animales territoriales, con carácter, son animales agresivos, que aunque los vendan como el pájaro del amor, como los inseparables, son pájaros muy cizañeros, voy a llamarlos, son pájaros peligrosos para otros pájaros, en el sentido de que, con ese pico, como veis, además siempre atacan a las patas de los otros pájaros, a pájaros como los diamantes de Gou, los periquitos, incluso pueden llegar también los canarios, todos que tienen las patas tan pequeñas, un picotazo y adiós pata. En el caso de los periquitos, les pueden cortar un dedo fácilmente entre ellos, se hacen heridas también, se llegan a amputar dedos y demás, son pájaros que, como os digo, hay que tenerlos correctamente en sus jaulas, con su adaptación a los demás pájaros, ya sabéis, no se pueden juntar de golpe, son pájaros que sí, que yo los tengo, que a mí me gusta mucho, que no os digo que sean los peores pájaros del mundo, que sean muy malos, que no, pero que hay que tener cuidado porque, además, son pájaros muy inteligentes y que se saben escapar de las jaulas. En mi caso, parecía imposible ya que se escapasen porque les tengo cerrados con llaveros, aprendieron a abrir esos llaveros, el veterinario no se lo creía, decía que era imposible que abrieran eso. Pues uno, Eko, consiguió, encontró la manera de abrirlos, aprendió cómo se hacía y ya por simple entretenimiento los abre. Le tengo puesto 4 o 5 en cada puerta y cuando los voy a revisar he abierto 2 o 3 y no se escapan porque le he puesto muchos, pero cuando solo tenían uno en cada puerta, por ejemplo, los demás agapornis no han sido capaces de abrirlos, pero con que uno solo aprenda, puede que los demás le vean cómo lo hace y también lo aprendan a hacer y puede pasar eso, que tu agapornis no sea capaz de escaparse, pero el de otra persona sí. Entonces, cuidado con tenerlos en terrazas y demás porque en cualquier momento se pueden escapar. Así que mucho cuidado con eso. Y sobre todo si los tenéis como me ha pasado a mí con otros pájaros, ya que puede ser un peligro para ellos. Así que eso ha sido todo, fanáticos. Quería compartir la historia de lo que había pasado a Gorrión. Espero que os sirva a vosotros para que no os pase lo mismo. Si os ha pasado alguna cosa parecida, algún accidente así que hayáis tenido entre vuestros animales, compartidlo en los comentarios, me gustaría saberlo. Dejarme vuestras opiniones, dudas o sugerencias. Dejarme un like si os ha gustado el vídeo, compartirlo para que llegue a más gente, darle a la campanita para que os avise de los futuros vídeos del canal y suscribiros al canal si no lo estáis. ¡Un saludo, fanáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres, ver este otro vídeo que hice de YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale rápido, venga, dale, dale, dale rápido, rápido.